Buenas, ¿cómo andan? Finalizando el lunes, hablando un ratito de River Que hoy tuvo día libre, vuelve a entrenarse mañana A partir del mes de mayo el pack fútbol aumentará a 510 pesos Me informa acá el Chiruso del Fútbol A quien invito a seguir, a el Chiruso del Fútbol Así que, bueno, aumenta el fútbol a partir del semestre que viene, ¿no? No sé si la Copa América irá por pack fútbol La verdad no lo sé Porque si la aumentan en mayo, después va a estar junio y julio sin Superliga O sin torneo local, pues parece que pueden llegar a cambiar Así que, bueno, pero esa es la novedad para mayo, ¿no? No, no salió... Ahora vamos a hablar un poquito de Quintero igual, ¿eh? Bueno, no vamos a hacer los desentendidos de lo que dijimos ayer Para ir retomando, Juanfe salió ayer por precaución Sufrió una molestia No hubo un parte médico oficial diciendo... Hablando sobre su lesión Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días, ¿no? Es la realidad Por ahora es eso Y bueno, si no está lesionado, gente, mejor Y lo que más queremos, por supuesto No queremos más lesionados De hecho, Nacho Fernández Hoy se fue a hacer estudios a la clínica Rossi Por suerte no es desgarro Es una distensión muscular Va a estar entre 10 y 15 días fuera de la cancha Y por suerte no es tan grave Como por ahí se presumía en un principio, ¿no? Eso en cuanto a Nacho Fernández Bueno, a ver si ahora Nico aparece Ahora sí Ahora sí, volviste ¿Puiste a saludar a los bosteros? Sí, estaba en el más allá Un frío, una olorada, pimienta Y ahí en ese lado Mirá, yo tengo buzo Volví con buzo Fede, ¿te gusta la comida mexicana? Más o menos, ¿por qué? El taco no, ¿no? El taco no Muy bien, muy bien, muy bien Todos los días nos acordamos de algo, ¿no? De ese momento Es como que No hay un momento Por más que te quieras aislar Algo vas a escuchar Porque... No, me estás muerto Escuchar la declaración de Tevez Escuchar la declaración de Tevez Y dice Año complicado, ¿qué? ¿Por las elecciones? No, porque perdimos la final Es genial, boludo Se escuchás y se gastan solos ¿Sabés qué? Bueno, nada Hablando un poco Y también acá La idea de hacer un vivo Hablamos un poco del partido Era también para decir Que va después de los estudios Una cosa es hacer la lesión Parece que Bueno, Nacho no es un desgarro Y Juanfer tampoco Porque son distensión los dos, ¿no? Nico, lo acabo de decir Viste, Nacho Ferrandes Hoy se fue a la clínica Rossi A hacer los estudios Por suerte es una distensión muscular No es desgarro Va a estar afuera de las canchas Entre 10 y 15 días Es una gran noticia Porque se pensaba Que podía ser desgarro ¿Juanfer también es desgarro? ¿O con rectura era? Bueno, a ver Con Juanfer Nosotros vamos a decir la verdad Según información De adentro de River Que decía que tenía Una lesión muscular Un micro desgarro Un micro desgarro Ok, un micro desgarro De manera oficial En River no habían dicho nada Solamente que había salido De la cancha por precaución Y hasta ahí quedó Hoy no hubo Nueva información Pero vamos a ver Cómo evoluciona A Juanfer en la semana Para saber finalmente A ver si tiene algo o no Lo que más queremos Es que no tenga nada Y ojalá pueda jugar El próximo sábado Contra Newell Imaginate cuando tuviste A armar en medio campo Tuviste que poner a De La Cruz En un momento Para agarrar un ataque Diciendo ¿Qué? Y no había varias En la realidad Te voy a contar Un minutito a River Hoy River tuvo día libre Vuelve a entrenarse Mañana martes Hoy Nacho Fernández Se fue a la clínica Rossi A hacerse estudios Por suerte Es una distensión muscular No llegó a hacer desgarro Por lo tanto De a 10 A 15 días Va a estar disponible Para jugar nuevamente Es una buena noticia Porque se esperaba más Todavía no hay nada oficial En cuanto a Juanfer Quintero Que ayer el domingo Había salido Con una molestia Veremos si hay algo más Es leve El dolor en el tobillo Del sicario Rojas Y ese es el panorama Veremos cómo Gallardo Arma al equipo entonces Para jugar el sábado 9 y media de la noche Contra Newell Lo último Hay entradas contra Newell Para los no socios Si somos River Entran a tickets Riverplay.com La compran Con tarjeta de crédito Imprime en orden de compra Y hay que ir a buscar Al Monumental Jueves y viernes De 10 a 20 horas Perfecto Buenísimo Nada gente Gracias a todos Le tratamos de poner un poco de humor Ayer hablamos de fútbol Hicimos un análisis Hablamos de todo Hoy sinceramente Dijimos con Fede Bueno vamos a meter un poco De lo que nos gusta hacer Que es Si quieren sacar un poco El contexto De lo que es el fútbol Y divertirnos un poco Por eso hablamos un poco De Instagram Por eso jodimos un poco Con los refuerzos Con lo de crónica Y con todo lo que hacemos La verdad lo hacemos Para divertirnos Teniendo un espacio Para hablar con gente de River Así soy en mi vida Así lo de Fede es la suya Así nos divertimos Y así vivimos Intentamos llevarlo A Instagram Para tener una plataforma Hablar con gente de River Conocernos Charlar Y los que están todos Invitados a A seguirnos A participar Que es lo que más nos gusta Leer Los leo a todos Yo me poniendo Fede Ahora Fede que no me mira Está mirando para abajo Está leyendo los comentarios Y hacemos al revés Por eso es lo bueno Hacerlos vivos juntos Al hacerlo solos Podemos leer los comentarios Al hacerlos juntos Uno lee El otro está Y siempre mete algún bocado Si va más o menos Por la misma línea Pero leer se lee todo Exactamente A veces obviamente No se puede mencionar a todos Por un tema de 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 tiempo Pero si los leemos Por ejemplo Mira Aprovecho Nacho me está preguntando Si conozco a la cuenta Cuando miré para el tablón Que le compré a Altagorra Si cuando miré para el tablón Es el que me dio esta gorra La Blanca Carp La verdad Tiene buenas gorras Así que Si quieren Entren a la cuenta Y síganla Por supuesto Perfecto Bueno nada Gracias a todos Cuídense Buenas noches Mañana o pasado Haremos vivo de nueva Y